... Estamos reunidos para celebrar la ordenación episcopal de nuestro hermano Tomás Ortiz, que ha sido designado por su santidad el Papa Francisco como obispo de esta diócesis. El Papa Francisco, bien nos hará recordar que el obispo es un discípulo misionero de Jesús, sucesor de los apóstoles, y por su contífice, y bajo su autoridad. Por eso recibámoslo como ministro de Cristo y dispensador de los misterios de Dios. A Él se le confía dar testimonio de la verdad del Evangelio, y el ministerio de la vida del Espíritu y la sanidad. Al aceptar este cargo, como sufre esperanza, pobre. La descendida de la iglesia, como testigo cercano y sensible de nuestro Señor Jesucristo. No me gusta la música. No me gusta la música, no me gusta la música. No me gusta la música, no me gusta la música, no me gusta la música. No me gusta la música, no me gusta la música. Y el que sale se va a un Estado, ¿está claro? ¿Qué se hace una rebelión de algo? ¿Qué pasa? Esa es hipócrita. Si volviste para hacer revueltas, por la puerta que traste, por esa misma te arreglas. Y vos, vos en la casa, cinco minutos, mirá, no te he visto nunca mi vida. Y no te he visto nunca mi vida. No me he visto la gente.